¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Comillas aquí en Ecomedios.com Un programa en el que nos dedicaremos, previo a las elecciones PASO, a hablar de política Y para ello hemos invitado hoy a la diputada de Juntos por el Cambio, Josefina Mendoza ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Estuve leyendo un poco tu historia previo a lo que fue la Cámara Y vi que fuiste, no sé si era un colegio pupilo o algo así, y ahí armaste un centro de estudiantes Sí, así es. Esa fue como tu primera intervención política, ¿qué edad fue y cómo fue esa situación? Sí, fue mi primer acercamiento, digamos, con la política, ¿no? Yo, por supuesto, en el momento no lo vi de esa manera Ni siquiera me acuerdo muy bien cómo surgió la idea, pero fue con un grupo de compañeros Y armamos el centro de estudiantes que no había existido nunca en el colegio Así que fue como la primera experiencia, si se quiere, o el primer acercamiento a la política Pero no política partidaria, sino más que tenía que ver con la realidad del colegio Con lo cotidiano, y bueno, sí, fue una linda experiencia Ahí fue cuando descubrí en algún punto que por ahí me interesaba eso Ya obviamente después militando en el radicalismo Previo a que te llamaran para la... vos fuiste electa en el 2017 Sí, así es Como diputada, diputada más joven de la historia Sí En asumir el cargo, ¿no? Exacto, 25 años Te hiciste conocida en aquel momento por una carta que le habías enviado a Roberto Varadel ¿Crees que también de alguna manera es lo que de alguna manera terminó definiendo también tu puerta de entrada a la Cámara, eso? Sí, a ver, yo creo que también esa carta tuvo como cierto revuelo y exposición en primera instancia Porque quizás no era políticamente correcto para el círculo rojo, como lo llamamos, ¿no? Porque yo era presidenta de la Federación Universitaria Argentina Y lo que por ahí había pasado históricamente y lo que siempre sucede generalmente Es que un representante gremial apoye a otro representante gremial, digamos Yo, de todos modos, no es que salí a cruzarlo a Varadel Sino que mi carta abierta un poco interpela el rol incluso también de los gremios A la hora de hablar de la calidad de la educación pública Yo tengo 27 años actualmente Y también fui a la escuela primaria y a la escuela secundaria Y sobre todo en la primaria En mi época, digamos En los 90, en el 2000 Cuando iba a la primaria Teníamos, o sea, vivimos lo que eran ya las huelgas docentes o los paras docentes 15 años después o más Mi planteo era Si esto no tuvo resultados positivos ¿Por qué se sigue tomando la misma medida? ¿La calidad de la educación no mejoró? ¿Los docentes todos los años reclaman por un aumento salarial? Y mi planteo era Si esto no resolvió ¿Por qué lo siguen haciendo? Y encima se convocaba a una huelga 10 días antes del comienzo de clases O sea que Ya 10 días antes Y en plena negociación Se decía las clases no van a empezar Claro, de movida se sabía que no Claro Entonces mi planteo era Y lo sigue siendo claramente Yo no niego que la responsabilidad mayor la tiene el Estado En cuanto a calidad de educación Salarios docentes, etcétera Ahora Un tipo como Roberto Baradel Que hace más de 13 años Que está enfrente del mismo gremio Yo creo que alguna responsabilidad tiene En la calidad de la educación O en la situación de la educación actual Esto fue en pleno conflicto En pleno conflicto docente Claro, yo creo que fue Por lo menos que recordemos Quizás el año donde el conflicto Fue Tuvo más exposición Fue más fuerte Bueno Y después de escribir esa carta Tuvo tanta repercusión Algo que yo no me había imaginado Que fuera para tanto Porque estuve toda la semana No sé Desde entrevistas En los grandes medios de comunicación En los programas más vistos Y Bueno, por esto que te digo Algunos lo veían como una contradicción Yo lo que planteaba era No, yo soy parte de la comunidad educativa Y yo quiero que mejore Incluso E incluso Como representante estudiantil Creo que también Los representantes estudiantiles En el sistema universitario Tenemos muchas cosas más para decir También de la realidad del sistema universitario O sea, no somos solamente pibes Que tenemos que salir a marchar Tenemos otra responsabilidad Y ¿Cómo fue La llegada Tuya al radicalismo Y cómo empezaste a Militar? Bueno Mi acercamiento al radicalismo Fue a través de La Franja Morada La agrupación Política universitaria Que tiene Digamos Pertenencia directa A la Unión Cívica Radical Yo empecé a militar En el 2010 Cuando empecé la facultad En Tandil Empecé a estudiar Licenciatura en Relaciones Internacionales Y ahí Bueno Me acerqué a la agrupación Más o menos A mitad de año De mi primer año de facultad Y bueno Ya después Estaba adentro Digamos Ocupé algunas responsabilidades Fui consejera estudiantil Consejera por mi carrera Fui candidata a presidenta Al centro de estudiantes Y en el 2013 Cuando terminé de cursar Nada Lo único que me quedaba Era rendir finales Y la verdad es que En una facultad tan chica Como la que De la que yo vengo No estaba muy bien visto Que terminando de cursar Los militantes Sigan en la facultad ¿No? Como militando Entonces ahí empecé a buscar Quizás Otra forma De seguir O donde seguir militando Por supuesto Yo pertenecía a La Franja Y tenía Participación En el radicalismo Pero nunca fue Por ahí tan directa Y a partir de ahí Empezó a hacerlo Sobre todo En el 2014 Cuando asumí Como vicepresidenta De la federación ¿Qué diferencia hay? Viste que se habla mucho De Los dos grandes Partidos Bueno El peronismo es más Un movimiento Pero Siempre se habló De que la diferencia Entre el peronismo Y el radicalismo Es El radicalismo Es completamente Vertical Es horizontal Perdón Y en el peronismo Hay más Dedazo Si se quiere ¿Encontrás ahí La diferencia Principal O pensás Que va por otro lado También? No A ver Yo creo que A ver Si hay algo de cierto En lo que decís Que es que el radicalismo No sé si lo definiría Horizontal Si creo que tiene Por ahí Más espacios De discusión De hecho Bueno En mayo Este año Tuvimos la convención Nacional Donde se definen Digamos Las alianzas Electorales Y demás De las que va a ser Parte El partido A nivel Nacional Es decir Hay discusiones Por ahí Más trascendentales Que se dan En un ámbito Democrático Y federal Como es la convención Nacional Ahora bien Los organismos Pueden existir Porque de hecho El PJ Los tiene El problema Es si funcionan O no funcionan Yo creo De todos modos Que son dos partidos El radicalismo Más tradicional Más antiguo En la historia De nuestro país Pero son dos partidos Que tienen Muchos desafíos Por delante Y sobre todo De renovación Yo creo que Hoy por hoy De hecho Hace varios años Que no solo En nuestro país En el mundo en general Pero para hablar De la realidad De la Argentina Todos los años Vamos Hacia frentes Electorales El radicalismo Hace mucho tiempo Porque no va Con la lista Hay una crisis De los partidos Políticos Hay una crisis De representación Exactamente Y los partidos Políticos Son los principales Responsables Y a su vez Damnificados De esta crisis De representación Entonces sí Creo que más allá De si existen O no los organismos De discusión Creo que lo que está claro Es que no se está Representando directamente De hecho Si uno ve Incluso La cantidad De afiliados En porcentaje O en proporción Con la cantidad De electores Es ínfima Entonces creo que bueno Que ahí está el desafío De ambos Antes de ir a nuestra Primera sección Ya te voy a poner Incómoda Me tenés que decir Tu peronista preferido De Juntos por el Cambio Mi peronista preferido Uy bueno No sé Creo que hay Mucha gente Que viene del peronismo Dentro de Cambiemos Y hoy Por todas las buenas noticias Que nos ha traído Yo creo que Pichetto Sin lugar a dudas Aunque hay cosas Por supuesto Las que pensamos distinto Pero como con otros Referentes también Del espacio Te voy a mostrar Seis dirigentes Históricos Del radicalismo O que al menos Han estado afiliados Después de la vuelta De la democracia Y te voy a pedir Que me hagas En orden Si querés De importancia O que significan Para vos Y me des Una pequeña Referencia De cada uno Tenemos obviamente Raúl Alfonsín Al expresidente De La Rúa Elisa Carrió Ernesto Sanz Federico Storani Y Daniel Salvador Bueno Arranco así en orden Como vos quieras Bueno Alfonsín Obviamente Cuando empecé Militar Y al día de hoy Ha sido quizás El último gran Liderazgo político Que tuvo el partido Después de su muerte Sobre todo Se lo reconoció Como un gran estadista Y como un tipo Que fue Trascendental Para el comienzo De la vida en democracia Y para la consolidación De la democracia Digo después de su muerte Porque cuando estaba vivo Se lo juzgó mucho Incluso el propio radicalismo Lo juzgó por el pacto De Olivos Cosa que Después si uno mira En retrospectiva Si no existía El pacto de Olivos El peronismo Quizás hubiese Reformado la constitución De otra manera Y creo que La pluma De Alfonsín Está muy Muy clara En la constitución Nacional Del 94 Así que Sin dudas Creo que es el último Gran líder político El número uno Del espacio Sin dudas Sí, sí, claro De la Rúa También creo que En estas últimas semanas Después de su muerte Sobre todo Se lo Como que a partir de ahí Se empezó a hablar Un poco mejor Y la verdad Y la verdad es que Yo era muy chiquita En el 2001 Por supuesto Era muy chiquita No había nacido Cuando gobernó Alfonsín Básicamente Pero Cuando la Rúa Era muy chiquita Por supuesto Me acuerdo De lo que fue La crisis política Institucional Económica En el 2001 Pero también Siendo parte Del radicalismo Yo creo que El propio radicalismo Tiene que hacer Una autocrítica Escuchaba hablar A gente Que estuvo muy cerca De él En los últimos días Del gobierno Y era gente Que lo reconocía Como un tipo Que realmente Tenía buenas Intenciones Y que tenía Un proyecto Pero también Es cierto Que bueno Por malas decisiones Por desaciertos Y también Porque el partido En algún punto O alguna parte Del partido Le soltó la mano Porque no estuvo A la altura De las circunstancias Yo creo que Se lo juzgó muchísimo También es importante Decir que Fue Sobreseguido De las causas De las que se habló En su momento Por las coimas En el Senado Y demás Entonces Si creo que Bueno Que la historia Sigue siendo Un poco ingrata Con De la Rúa Más allá De las circunstancias De ese momento Pero creo que Hay que Interpretarlo De otra manera Personaje controvertido Para el gobierno Pero que De alguna manera También ha sido fundamental En el armado De cambio Claramente Claramente Yo creo que Es una de las mujeres Más influyentes En la política Argentina Y eso ya de por sí Le da como Un plus Para mí Sobre todo En un momento En el que estamos Hoy Donde la mujer Está ocupando Cada vez más Espacios En la política En la toma De decisión Es controvertido Su personaje Controversial Porque también Es cierto Que más allá Que uno pueda Coincidir o no Siempre Creo que Es una mujer Que dice Lo que piensa Sin pelos en la lengua Pero sobre todo Porque está muy tranquila De lo que ella es De lo que dice Y que incluso Yo creo que Siempre busca la verdad ¿No? Más allá Que te repito Algunas veces Uno puede no estar De acuerdo Con lo que plantea O quizás Dice Bueno Por ahí acá No tendrías que haberlo dicho ¿Qué sé yo? En la política Estamos muy acostumbrados También a las estructuras Y a decir las cosas Y a cuidarse mucho De lo que hay que decir Y ella no lo hace Y creo que la gente La elige por eso ¿Puede ser Un arma de doble filo? ¿Eso en algún momento? ¿O crees que termina Siendo un valor agregado El hecho de que Constantemente Marque sus disidencias Con alguien del gobierno Sea quien sea ¿No? No le importa el nombre Yo creo que Es un valor agregado Para el espacio Porque Es un poco Garantía De De esto ¿No? De un espacio Que busca la transparencia Que no tiene Funcionarios Procesados por derechos De corrupción Digo Ella es un poco La garantía de eso Y me parece Espectacular Que siga fortaleciendo El espacio Salvador Un líder silencioso Si se quiere ¿No? Porque quizás La figura de Vidal Se termina robando Lógicamente Todas las miradas Pero Ha tenido un rol Importante En la provincia Si Sin dudas Aparte Cuando Daniel Asume Bueno Para empezar Me parece que Hay que destacar Que Nadie Confiaba O ponía Las fichas En la fórmula Vidal Salvador En el 2015 Y sin embargo Fue la fórmula Ganadora Y por supuesto Daniel Se encontró En ese momento Con un partido Que venía Del ostracismo En la provincia De Buenos Aires Un partido Que se había Acostumbrado A hacer oposición Y a él Le tocó El desafío De decirle Al partido Ahora somos gobierno Y todo eso Fue un proceso Yo creo que Ya no hoy Pero los primeros Dos años Yo no me imagino Lo que habrá sido Estar en los zapatos De Daniel Salvador Porque es un partido Difícil Porque te repito Estaba acostumbrado A hacer oposición Y todo eso Hizo que muchas veces Se buscara el enemigo Adentro de Cambiemos Y en vez de No está bueno Hablar de enemigos Pero me refiero A quizás La oposición No estaba ahí adentro Sino afuera Digamos Y todo eso Creo que él Lo ha sabido Llevar muy bien Como presidente El partido Y como vicegobernador Conduciendo el senado De manera impecable Trabajando Para lo que se necesitaba Para gobernar Y por supuesto Acompañando a la gobernadora De una manera Incondicional Que muchas veces Se lo juzga Justamente por eso Yo creo que es fundamental Que un gobernador Una gobernadora Tenga una persona Al lado En la cual pueda confiar Y no esté pensando Bueno, si me distraigo ¿Qué va a hacer? Por algo lo religió Exactamente Y de hecho Veníamos acostumbrados En la provincia Que, qué sé yo Desde Scioli Mariotto Había una rivalidad Constante Entonces Esas cosas Yo creo que Son las que no le hicieron Bien a la provincia En este caso Me parece que es Fundamental Estorari Un tipo que ha sido Muy crítico Y que hoy De hecho Está Fuera De Juntos por el Es radical histórico Pero que hoy Es de los disidentes Y se quiere Junto con Ricardo Roncín Sí, la verdad Actualmente No coincido Con La Totalidad De los planteos Que hace Freddy Pero Fue uno de los fundadores También De Cambiemos Yo me acuerdo De la convención De Gualeguaychú Freddy fue uno De los Voceros A favor De la conformación De Cambiemos A favor De un acuerdo Con el PRO Y con la coalición Cívica Ahora después Él tendrá Sus argumentos Para decir Por qué Hoy no está de acuerdo De todos modos Yo creo Que es un nombre Respetado Dentro del radicalismo Compartimos Y tenemos en común Que él también Fue presidente De la Federación Universitaria Argentina Así que También lo respeto Y lo valoro Por eso Porque además Militó En la franja Y Digamos que En el partido Pero en la franja Sobre todo Y en la federación Universitaria Argentina En los momentos Más difíciles De la Argentina En plena dictadura Así que creo Que eso es Más que destacable Y Sanz Un tipo Que ha tenido Una cosa Poco frecuente Cuando ganó Cambiemos Dijo Yo no quiero el poder Fue obviamente Precandidato a presidente Perdió las internas Con Macri Y después Cuando llegó el momento Y se hablaba Que podía llegar A tener algún Tipo de ministerio O algo Él fue el que Se abrió Y volvió a jugar Ahora nuevamente Para Que Juntos por el cambio Siga adelante ¿Qué reflexión Te merece La personalidad De Sanz? Sí, yo creo que Ernesto Ha estado en los momentos En los que Se necesitó Que estuviera Fue uno de los que Pensó Cambiemos También en su momento Se lo juzgó por eso Creo que Bueno Estamos en un partido En el que Siempre juzgamos Primero al radical Y después hablamos De los que están afuera Creo que ese es Un gran defecto Que tenemos Y recordamos tarde A las personas O las valoramos tarde Eso no está bueno Y creo que Ernesto Hay que reconocerle Que eso Que estuvo Cuando tenía que estar Puede uno No entenderlo Porque si Bueno A ver Lo que uno Se hubiese imaginado Naturalmente Conformaste este espacio Cuando ganaste El gobierno Que era algo Que él lo decía Y muchos decían No, Macri No Efectivamente Se ganó el gobierno Y él se volvió A la casa Una cosa Impensada No sé si hay alguien En la historia De la política argentina Que haya hecho eso Pero bueno También creo que Tendrá sus razones Y Te repito Después Cada vez que él Tuvo que estar Estuvo Yo personalmente Cuando Quiero consultarle algo Está Tampoco que hablo Todos los días Pero sé que hay Otras personas Que sí lo hacen Y cuentan con él Para eso Bien Algo lo adelantaste Pero ¿Cómo cayó Internamente Entre ustedes La designación De Miguel Pichetto Una sorpresa Completa Sí, sí, sí A ver Yo creo que fue Una sorpresa en general Creo que fue Una excelente jugada En términos políticos Y electorales No me sorprendió Tanto En términos Que Pichetto Ha sido Yo te diría Que es crucial En el Senado Estos cuatro años Para que Estando en minoría El oficialismo Pudiera Concretar Varias leyes Que se necesitaban sacar Si no hubiese sido Por Pichetto La minoría Con la que contaba O sea Que teníamos Desde Cambiemos Hubiese sido Muy difícil Avanzar En ese sentido Por supuesto Las cosas cambiaron Cuando llega Cristina En el 2017 Al Senado De todos modos Digo En cuanto a los porcentajes O las proporciones De la conformación Del Senado Y por supuesto Su oposición Hacer rima Al gobierno De Macri Pero sí Yo creo que Pichetto Hace tiempo Que comparte Con nuestro gobierno Ciertos valores Y objetivos Que me parecen Centrales Yo siempre digo Incluso No nos olvidemos Por qué se conformó Cambiemos Entonces el radicalismo El pro La coalición cívica Y ahora Pichetto Y algunos otros partidos Que se fueron sumando Incluso dirigentes De distintas provincias Yo creo que estamos acá Porque compartimos Objetivos en común Y me parece que eso Es lo que hay que destacar ¿Cómo ves Esta primera gestión Del presidente Macri O esta gestión Del presidente Macri Y qué expectativas Le ves O qué posibilidades Le ves De que pueda reelegir Bueno Yo creo que Va a reelegir Fundamentalmente Porque A ver Por un lado A una evaluación Positiva Por supuesto De los primeros dos años Y creo que los argentinos De eso lo vieron Porque en el 2017 Nos volvieron a elegir Y de manera Contundente Digo Incluso se ganó La provincia de Buenos Aires Por un margen Más que amplio Y bueno Por supuesto A partir de ahí Fuimos también Vimos como Nos En algún punto Nos encontrábamos En una situación De crisis Económica Por factores externos Y por factores internos Por decisiones acertadas Y por decisiones Desacertadas Que sí Estuvieron Y que yo creo Que sería Una persona necia Si no reconociera Que ha habido Errores Creo que justamente El problema De la política En Argentina Es porque En algún momento Nos acostumbramos A no reconocer Los errores Incluso el presidente Lo ha reconocido La gobernadora Lo ha reconocido Y yo creo Que eso es lo más importante En términos políticos Y después En términos Del futuro De nuestro país Que es lo que a mí Me parece Que un poco Es lo que se juega En esta elección Por más apocalíptico Que parezca el título Nos estamos jugando El futuro De la Argentina Primero Porque Por supuesto Que un gobierno En 4 años No va a poder Modificar Ni transformar En términos macro La estructura De un país Nosotros estamos Todos de acuerdo En que estamos En un país En el que hay que discutir Una reforma tributaria En un país En el que hay que discutir Una reforma laboral Y por supuesto Que después La discusión Es más profunda Yo no digo La reforma laboral Tiene que ser Como dice tal O como dice cual No Pero estamos de acuerdo También En que estábamos En un país En el que había que volver A conectarse con el mundo Porque estábamos Aislados por completo El otro día Al margen Pero hicimos una reunión Con venezolanos Y nos contaban Lo importante Que fue para ellos La convalidación De títulos Y me decían En tantos años En los cuales Argentina Solo tenía vínculo Prácticamente con Venezuela Nunca se firmó Un convenio En términos educativos Entonces ¿Qué es lo que Estábamos haciendo? Digamos Entre otras cosas Veníamos De ese país En cuatro años No lo vamos a transformar Por supuesto Cometimos errores Sí Los reconocimos Y hoy la gente Lo que me parece a mí Humildemente lo digo Tiene que poner en la balanza Es si seguimos Construyendo un país Que piense en el futuro Sin populismo Sin cortoplacismo O si volvemos Bueno A lo que gobernó Durante 12 años Con aciertos Y con errores Por supuesto Que no voy a ser Tarnesia De no reconocer aciertos Ahora Es cierto que Nos dejaron un país Prácticamente Y que iba camino A ser Venezuela Literalmente Te hago una pregunta más Antes de nuestra segunda sección Y hacer un pequeño corte ¿Te sorprendió Lo que hizo Massa? Yo creo que A ver A mí me sorprendió Porque no sé si la Va a ser No sé cómo decirlo Pero No sé si la ciencia política Estudiaba un fenómeno Como el de Sergio Massa De Me parece a mí Auto Boicotearse Sistemáticamente Un tipo Que fue construyendo Un liderazgo político Claro Sobre todo En la provincia De Buenos Aires Después de ganar Las elecciones En el 2013 Nada más y nada menos Que al kirchnerismo En su mejor momento O quizás no Por algo las ganó Pero quiero decir Forjó su liderazgo Desde ahí Después Compitió En el 2015 Es decir Se mantuvo Fue un líder De la oposición Responsable Porque cuando Tuvo que sentarse A consensuar Puntos básicos Con el gobierno Del presidente Macri Y lo hizo Y con Vidal También Con Vidal Pero creo que Durante los cuatro años Hasta hace dos meses Que dijo No me voy con Cristina O sea la verdad Yo no lo entiendo Sobre todo En términos De sus propios votantes O sea de la gente Que lo apoyaba Justamente por ser Algo distinto A ambas opciones Y bueno Termino ahí Vamos a hacer La segunda sección Y hacemos Un pequeño corte Te estudiamos En redes Hablamos Tenés una actividad Inusual Para un político En redes sociales Porque En Twitter Ahí está Tenés Quizás una actividad Más Formal Pero En Instagram Le das Una vuelta De roja Que me parece Está interesante Para llegar Me parece Al público Más Más joven Te hemos visto En el metrobús De La Matanza Con el Esto no es relato Papi Haciendo alucido A un meme Y utilizando memes Inclusive Para las Las historias Y demás Es una forma Para relacionarse También con el público Que está más alejado De la política Formal Esa Si Bueno Y claramente Tiene que ver Por supuesto Es una decisión Comunicar de esa manera Pero Porque La decisión Está en comunicar Como uno es También En ser transparente En ese sentido Y creo Y creo que Justamente Lo que vos decías Es interesante Porque vos decís Comunicás Inusualmente Bueno Yo creo que la política Tiene que tener Más de esto No porque yo sea Un ejemplo Sino porque Digo A mí me gusta Comunicarme con la gente En el mismo idioma Que habla la gente Si no voy a hacer Como una cosa cartonada El político a veces Te abruma De institucionalidad Claro Y no entendés O sea A mí me pasa Yo entré al congreso Con 25 años Y la mayoría de las cosas Las sigo aprendiendo Claro O sea Porque es todo Muy tradicional Muy Bueno El congreso Es una de las instituciones Más antiguas Que tenemos Pero Me parece justamente Que hay que Virar Hacia eso Hacia una comunicación Que tenga más que ver Con la vida real A ver Yo soy diputada Pero soy una persona Común y corriente Con mis problemas Con mis realidades Con mi familia Con mis amigos Y muestro eso Digamos Manejas vos ¿No? Porque me parece Por lo que se ve O tenés alguien Sí, o sea Tenemos un equipo Pero sí Básicamente Soy yo GIFs Memes ¿Qué usás Generalmente? Viste Yo con mi novia Hablo con stickers A veces ¿Cuál es Lo preferido? Yo prefiero Stickers Sí Sí, sí, sí Aparte No, me parece Que O sea Que Whatsapp Es una revolución En las comunicaciones Y el otro día Hablábamos con Iván Petrella Que es El pensador Del programa Argentina 2030 Un tipo muy interesante Que es Bueno Se los recomiendo Y él habla De todo esto De los desafíos Del siglo XXI Y una de las cosas Que hablábamos Era No nos imaginamos Nuestra vida Sin Whatsapp Aunque hace menos De 10 años No teníamos Whatsapp Entonces ahora Lo decimos como Bueno No me lo imagino No me lo imagino Por Whatsapp Tenemos conversaciones Políticas No políticas En familia Con tu novia Con tu novia Nada Informales y formales Quiero decir Y nos comunicamos por ahí ¿Tenés algún instagramer Preferido De algo? Yo sigo Algunos que me hacen reír Mucho Claro Lucho Dolber No sé si lo Sí 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 También Lo sigo De River Como vos Nos seguimos Como vos De River Sí 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 Yo sigo Muchos jugadores De River Sigo todas las páginas De River Sigo famosos También ¿Sos Cholula? ¿En ese sentido? No No De hecho creo que Si me cruzo así Un famoso Como que me daría vergüenza Decirle una foto La sigo mucho A la Alie Espósito Y siempre se me ríen Cuando digo esto Porque también Es como Ay bueno Diputada Pero La verdad que Admiro mucho Digamos Una piba De tan joven Que haya montado Toda una industria Ella sola Y La verdad que eso Me parece Un ejemplo a seguir Aparte la veo Como muy inteligente Nunca habla de más Y Está en los medios El tiempo que tiene Tiene que estar Y punto Y después Si Que se yo Sigo varios No me acuerdo ahora Hacemos una pausita Y ya Seguimos Ya venimos Continuamos en Entre comillas Aquí en Ecomedios.com Dialogando con La diputada Josefina Mendoza Y Tuviste un discurso Hace poco Que fue muy emocionante Que fue Después del fallecimiento Del diputado Olivares Tuviste una relación Muy estrecha Con él Si La verdad que si Porque Bueno Yo cuando me vine A vivir a Buenos Aires Como te había dicho Antes Era O sea Vine porque Asumí como vicepresidenta De la Federación Universitaria Argentina Y la verdad es que Tuve la suerte De Hacerme muchos amigos Que se yo Venir del interior A vivir a Buenos Aires Me venía A A la Federación Universitaria Argentina Que En realidad Mi responsabilidad Tenía más que ver Con viajar por todo el país Digamos Entonces No es que tenía Un trabajo De 8 horas Acá Y No tenía Ingresos Prácticamente Me ayudaban solamente Mis viejos Bueno Fue todo un tema Acostumbrarme La vida en Buenos Aires Como nos pasa A todos los que venimos A cumplir Este tipo de responsabilidades Que son más De militancia Y Tuve la suerte De conocer A varios amigos Dentro del radicalismo Y uno de ellos Fue Héctor En general Los amigos Que tenemos De La Rioja Desde Héctor Hasta Inés Brizuela Y Doria Julio Martínez Fueron siempre Dirigentes Que A pesar de ellos Ser de La Rioja Siempre estaban Para dar una mano Al resto del país Y a Héctor Lo conocí Desde ese lugar Siempre ayudando A la Franja A la Juventud Radical Siempre poniéndose A disposición Y Bueno Era más un amigo Que Que otra cosa Por eso Lo sentí tan de cerca Vos Vos Adoptaste La Matanza De alguna manera Porque contaste Que estuviste En otro lado Que naciste En otro lado ¿De dónde nació Ese cariño Por ese sector De la provincia Que ha estado Tan postergado También Bueno Bueno En un punto Fue una decisión Política Y por supuesto Personal Yo venía A ver Yo asumí Como diputada Nacional Y recorrí Toda la provincia Pero obviamente Yo nací En Deró Provincia A Buenos Aires Pero me inicié En la política En Tandil Y ya después Empecé a hacer Política A nivel Nacional Digamos Por mi rol En la FUA Pero mi planteo A mí misma Fue Cuando asumí En el 2017 En diciembre Fue bueno Me quedan Cuatro años Para ser Diputada Nacional Hacer El mejor Trabajo Posible Entendiendo Que soy Parte De una Cámara De 257 Miembros Donde es Muy difícil Hacer una diferencia Y además Hay gente Que hace muchos años Que está ahí Que la maneja De taquito Que son una luz Y lo que a mí Realmente me interesaba Y me interesa Es Bueno A dónde puedo ir A sumar Y quizás En mi rol De diputada Sumar Desde otro lugar Más allá De lo legislativo Y que tenga que ver Con lo territorial Y ahí mi planteo Fue bueno Quiero hacer algo En el conurbano Eso fue como Mi primer planteo Y después Fue directo A la matanza ¿Por qué la matanza? Porque creo Que ahí se reflejan Todas y cada una De las falencias Del Estado Todas y cada una De las injusticias Que uno se puede imaginar En nuestra sociedad Y de las que muchas veces Nos llenamos la boca Hablando Por eso Critico Y digo Bueno Ahora Me parece que se juega En esta elección El futuro del país Yo la verdad Que escucho El discurso Del kirchnerismo Y Es Era Ahora están como Medio desfasados Pero digo Incluso cuando Cristina Hacía cadena nacional Y era como El discurso Más progresista Que podías escuchar En tu vida Era Todo lo que estaba bien Pero después Vas a la realidad Y la verdad que Hasta Me da impotencia Porque yo En la matanza Veo como No hay Estado O sea No hay Estado En el primer En el segundo Y el tercer cordón En el primero Porque faltan las cosas Que faltan en el primer cordón Desde falencias En la recolección De residuos Hasta baches Enormes En las calles Y A partir del segundo cordón Bueno Todo lo que se te puede imaginar Calles que figuran Afaltadas 5 veces Y nunca pasó La municipalidad Afaltar esa calle No hay cloacas No hay agua potable Imaginate Si la gente Va a tener La posibilidad real De acceder A la educación pública Todos los días Un montón de cosas Que muestran El atraso Del Estado En la Argentina Y por supuesto La hipocresía De la política Del sistema político Argentina ¿Y qué rol Tiene que jugar ahí En caso de poder Acceder a la intendencia Alejandro Finocchiano? Bueno Alejandro siempre dice Lo primero Es que vamos a construir Un gobierno decente Y además La primer medida Que va a tomar El 11 de diciembre Es que Esos 11 mil millones Que tiene Magario En un plazo fijo Es decir En una bicicleta Financiera Que con esa plata No solo podría Asfaltar Miles de calles De todo el distrito Sino que además Podría pagar Sueldos Durante 27 meses Es decir No se entiende Porque esa plata Está en un plazo fijo Alejandro lo primero Que dice Es voy a abrir Licitaciones Y esa plata Va a salir Justamente Para hacer Lo que hay que hacer En la matanza Desde asfalto Hasta cloacas Agua potable Y todo Servicios básicos No estamos hablando De un hospital De última generación Que dicho sea de paso Inauguraron hospitales Cuatro veces Y los vaciaron Cosas que La verdad La gente de la matanza No la merece Tengo algunas Imágenes Porque queremos Conocerte como persona Más allá de De lo que es Como diputada Ya nos adelantaste Algo igual En base a A lo que haces En redes Y es una especie De grieta Lo que planteamos No suena bien Pero Viste que Vos que estás mucho En el mundo de las redes Te dicen Hay dos tipos de personas Los que hacen A O los que hacen B Por ejemplo En este caso Las tortillas O los tacos Van Ordenaditos En fila O van así Como Como vengan ¿Tenés algún tipo De toque Con el Orden? Con el orden Si Pero así Con cosas puntuales No sé Si Yo los pondría En fila Los pondrías En fila Si Muy bien Y para taco O para panqueque Van Panqueque Bien Suena mal decirlo Pero bueno Vamos a la siguiente Está muy bien En esto también Toleras las notificaciones En el celular O preferís limpiarlas No las limpio Las limpias Si porque me queman la cabeza Yo puedo llegar a tener mil mensajes Y No igual en Whatsapp Tengo Claro Un montón sin leer Silenciás grupos Pero que se me va No sé No los veo Y los grupos Si todos silenciados Los tengo Perfecto Voy a decir que detesto Los grupos de Whatsapp Somos dos Vamos a la A la siguiente Auriculares Los Ineer O los que No esos Estos Si Y los cables Sos de la gente Que los saca así Todo enrollado O le das un Lo enrollo Cada vez que lo termino de usar Pero después Cuando lo voy a agarrar No sé por qué está enredado Ah viste Simple Hay un aparatito para eso Viste Si bueno Lo perdí Y bien me lo compré Ah lo compraste Y lo perdiste Está muy bien Vamos a la que sigue Es Las Oreo Se abren Y primero se come el relleno O todos juntos Eh no Todos juntos Todos juntos Tenemos la quinta ¿Cómo se empaquetan los regalos? No Así Así Ah bien Si si De hecho si me traes un regalo Así como que Te digo No le pusiste onda Está bien No te voy a hacer regalos entonces Porque las veces que intenté Paquetar así Me han quedado Y tenemos una más ¿No? Ahí está Si Tenemos la última ¿Escribís todo junto O vas de a uno? No Todo junto Viste Hay gente que te va escribiendo De a un mensaje Eso me molesta muchísimo Y me pone nerviosa Te llena de notificaciones No y aparte Por ahí me pasa Que estoy leyendo En el momento Que me estás escribiendo Y si me mandás así En cuotas Me pone muy nerviosa Muy bien Soy ansiosa Por eso Muy bien Vamos a hacer las últimas Fuerzas de ya De ir cerrando ¿Crees que Se habló mucho Del tema de la exclusión De Lipovetsky En el armado de las listas? Un tipo que Realmente ha hecho Muchas cosas ¿Crees que tuvo que ver El tema del aborto? Un tema por el cual Vos también has militado mucho Junto con los Penato También ahí en la cámara ¿Crees que tuvo que ver eso? ¿Los panivelos A la hora del armado de las listas? ¿O no lo crees relevante? No sé si en el caso De Lipovetsky La verdad Yo creo que Mirá Tenemos el caso también De Marcelo Wechler Que es un gran compañero Nuestro en la cámara Y tampoco Va a renovar la banca Y así hay varios Que yo creo que tiene que ver más Con la ley de paridad Bien ¿No? Que haya hombres Que estén fuera de la lista No creo que tenga que ver Con el tema aborto Sí Quizás influyó En otros casos O a la hora De ver la lista completa Pero en estos casos Me parece que no fue eso Estamos a días de las PASO Ya mismo Se vienen ¿Y qué opinión te merece En las PASO? No sé si lo ves así Yo creo que Juntos por el cambio En el 2015 Hizo una PASO muy interesante Porque si bien se preveía Que iba a ganar Macri Había tres precandidatos A presidente Y hoy parece Como mucho se habla Una gran encuesta Digo ¿Es una buena Herramienta Mal utilizada O Las consideras Innecesarias? Mirá Yo creo que A ver Desde un primer momento Ha sido una buena herramienta Incluso como se plantea Hay gente que te dice Bueno Pero por qué Yo que no estoy afiliada A ningún partido Tengo que participar De una encuesta De un partido De todos modos Desde el momento Que se implementó La participación Varía en un 10% Más o menos Entre las PASO Y las generales O sea que Gran parte de la población Si bien la diferencia es mucha Va y vota igual En las PASO O sea Quiere participar Entonces me parece Que es una excelente Herramienta de participación Y que Abre La discusión Sobre todo En esto que hablamos Al principio De la crisis De representación De los partidos Ahora Cómo se utiliza Y además Si claramente Es una discusión Hay incluso Algunos referentes En Cambiemos Que plantearon La eliminación De las PASO Yo creo que Es algo Que hay que discutir Pero no estoy de acuerdo Con que se discuta En un año electoral Me parece más Una jugada electoral Y querer cambiar Las reglas del juego A último momento Que lo que en realidad Hay que discutir de fondo Claro El idioma inclusivo ¿Sí o no? ¿Qué opinión te merece? Sí Me parece En un momento Había escrito una nota Que creo que salió Bueno No me acuerdo Una nota de opinión Donde Justamente Lo que yo digo Es que El lenguaje Es una de las formas De revolución Siempre lo ha sido Desde que existe El lenguaje como tal Y hoy Creo que actualmente El lenguaje inclusivo Es una forma De manifestarse Pacífica De las nuevas generaciones Nuestra Digamos Quizás Yo tengo 27 años Quizás Es más común En pibes de 13 14 Tengo un hermanito Que tiene 12 Y habla así Por momentos Y me parece perfecto La verdad es que A mí lo que me pasa Es que no me acostumbro demasiado Por ahí lo digo Digo juntes O nosotres Pero Hasta me da como cosa Porque no estoy acostumbrada Pero sí me gusta Y me parece que está bien Porque O sea que está bien Que el que le quiera usar Lo use Básicamente Tampoco creo que haya Que imponerlo Y en el marco institucional Hoy por hoy Porque son palabras Que quizás todavía No están aceptadas por la RAE ¿Estarías de acuerdo En que en escuelas Se dé El lenguaje inclusivo O que se hable El lenguaje inclusivo? Yo A ver No sé si hoy No sé si hablaría De una cosa institucional No porque no me parezca Sino porque Creo que cada uno podría Hablar como Como le guste En ese sentido A E No sé Me parece que Tampoco está mal Que A ver Yo no me considero Una persona súper abierta Y que entiendo Digamos Todas las discusiones Que tenemos que dar Como sociedad Y sin embargo Porque no hable Con lenguaje inclusivo No voy a ser Ni más Ni menos Militante De estas causas Digamos Me parece que va por ahí Las tomas De los colegios ¿Qué te parecen? Porque hay veces Que seguramente Sean Cuestiones Reclamos necesarios Pero ha pasado Que quizás Había tomas Que como que Ni siquiera Tenían algún tipo De sentido O no sabían Por qué estaban Tomando el colegio Simplemente Lo tomaban Sí Yo creo que Lamentablemente Como todo Bueno Como todo Parece que Decimista Pero digo Como muchas cosas De las que hablamos Muchas veces Se tergiversa Justamente Porque Porque se interpreta De otra manera ¿No? La lucha Que uno lleva adelante O Digo ¿Qué sé yo? El año pasado Hubo tomas Que dejaron A pibes En la facultad En la UBA A punto de perder materias Porque estuvieron Tres meses Con la facultad tomada Y en realidad A ver Yo vengo De la militancia estudiantil Y sé lo que significa Muchas veces Primero Que no es tan simple Como decir Bueno Voy a tomar la facultad A punto Primero No es así Uno para tomar La facultad Para tomar la universidad Tiene que tener Argumentos sólidos Claro Y segundo Que ya cuando Se están Enfrentando Intereses Entre Una agrupación Política Partidaria Que claramente Siempre terminan Llevando La cuestión A su partido Político Y el pibe Que quiere Ir a cursar Y vos No lo estás Dejando Me parece Que ahí Hay un conflicto De intereses Que hay que resolver Y que justamente Lo que terminamos Generando Es que ese pibe Odie la política Claro Cuando Lo grato Sería que todos Nos enamoramos De la política Pero siempre Y cuando Podamos ejercer Nuestros derechos Me parece Que se trata De eso La última Antes del cierre Algo que dijiste De los jóvenes Y la política ¿Crees que Nuestra generación Vos tenés 27 Yo tengo 26 Pertenece a un grupo De jóvenes Que está volviendo A creer en la política Porque hay gente Entre los 30 y pico Y casi 50 Que están en un Todo es lo mismo Y quizás no hay Tantas ganas De involucrarse ¿Crees que hay Una nueva generación Que se involucra más Después elegirá Lo que quiera Pero que se involucra Más en estos temas Sí Claramente Yo veo Toda una nueva generación Va nueva Desde los pibes 13, 14 años Y pibas Que estaban En el año pasado En la plaza Con el pañuelo verde Hasta Digo nosotros 25, 26, 27 30 años Que estamos Comprometidos Con la política Y los Más pibes Yo los veo Súper comprometidos Con causas comunes Aparte Con causas Colectivas Desde el aborto Y la agenda De género Hasta La agenda Medioambiental Y son causas Que a su vez Compartimos con jóvenes De todo el mundo Y el tema Medioambiental Es muy de los jóvenes Es muy de los jóvenes Exactamente Yo creo que Esos son temas Que nos demuestran Que hay toda una generación Que está empezando A volver a creer En la política De vuelta Está la discusión Entre la política Partidaria Y demás Porque también Vos escuchas Estos pibes Y no los representa Nadie Entre comillas Entonces me parece Que el desafío También está por ahí Te propongo Hacer un ping pong Final Para cerrar Yo te digo una palabra Vos me decís Lo primero que se te venga A la cabeza O una definición Ay, odio esto Corta Nunca se hizo aparte ¿Viste? Juntos por el cambio Lo que se me venga A la cabeza Lo que se te ocurra Y nada Yo estoy feliz De estar juntos Por el cambio Me parece que es La mejor alternativa Verónica Magario Verónica Magario La verdad Diría que Hipócrita Es fuerte Pero lo diría Hasta insensible Diría también ¿Arte? Arte Un mundo Que me gustaría Explorar ¿Hobby? Cantar Tocas la guitarra También Sí, más o menos Pero Hago ¿Qué? ¿Periodismo? El periodismo Yo diría Que Trascendental Cumplen un rol Trascendental Y sobre todo Hoy En esta democracia Que estamos consolidando Permanentemente Y que creo que Durante mucho tiempo Se los intentó callar Y bueno Me parece que hay que Fortalecerlos también ¿Cristina Fernández? ¿Puedo repetir? Lo que vos quieras Cristina Fernández Y la verdad es que Bueno Nada A ver No voy a ser tan cruel Creo que es una mujer Que Como mujer Lidera Un espacio político Que no es menor Así como María Eugenia Vidal Por ejemplo Pero La verdad es que No No coincido En la mayoría De las De las cosas Que dice Y Tampoco De las que hizo Digamos Cuando gobernó María Eugenia Vidal María Eugenia Vidal Bueno Claramente La admiro Me parece que Es una mujer Que está Transformando La política Por su manera De verla Por su manera De entenderla Y Sobre todo Y me parece Lo más importante Que realmente Está preocupada Y ocupada En Transformar La realidad De la provincia ¿Argentina? Argentina Y Argentina Es Todo Un desafío Sobre todo Para los que Estamos Empezando Un camino En la política La verdad Es que Es Hermosa Yo Siempre pienso Bueno Viste que Hay mucha gente Dice No Si gana Tal Me voy Si gana Tal Me voy Yo creo Que por más Que lo haya Dicho Alguna vez Nunca me iría A este país Porque Todo lo que hay Por hacer Me encantaría Ser parte De esa historia Que transforme De verdad La realidad De este país Y que creo Que nos falta Que estamos empezando Pero nos falta Josefina Te agradezco Te agradezco un montón Por haber venido Espero que la hayas pasado bien Por supuesto Re bien Muchísimas gracias Por haber venido Gracias Te agradezco un montón Gracias Te agradezco un montón Te agradezco un montón Te agradezco un montón Tch Te agradezco un montón